No hay confía en mí, yo no confío en ustedes De tan solo un golpe, ni amigos, ni mujeres Me miro al espejo y me pregunto tú quién eres Si va y juega a vivir, entonces dime lo que quieres Me hace diferente mi personalidad Que si entre la gente, pero no soy igual Van a quedar hablando, van a actuar Sea como sea, las cosas van a su lugar No me hable de trastorno, que yo los conozco Otro recuerdo más que tengo que borrar Otro día más, otro día más, mamá Hasta ahora no he dejado de llorar Gastando mi tiempo, viviendo una mentira Tiene que ser yo quien suba a otro pa' arriba Pa' ver el arco iría y manchase las botas Si me quiere olvidar, sírveme otra copa Me gusta lo contrario a mis cualidades Que tus besos y los míos sean similares Aunque pierdes gracia, ya ha pasado el tiempo Yo no te quiero, me toca decir lo siento Ovejita negra, negra ovejita Elige una de las blancas que te critican Ovejita blanca, blanca ovejita Vives acompañada, pero sin ser distinta La vida es un regalo que desenvuelve la muerte El tiempo un negociante y tú su cliente Valora a las personas que te quieren No aprendes que se bajan las que te ponen caliente El mismo de siempre, pero como nunca No me hable de amor que no confío en ninguna Me he separado de gente y yo ni quería Una simple decisión te puede cambiar la vida Mi abuelita se fue siendo de clase obrera Espero que me vea subir a la burguesía Siendo reconocido inclusive por la reina Sin yo seguir el dinero, que el dinero a mí me siga No comparan con piedra a todos esos diamantes Verán convertirnos en piedras celestiales Veinte kilates apuntando pa' veinticuatro Antes de morirme de hambre prefiero ser como Pablo La estética te dura hasta los cuarenta años Mientras tanto disfruta éticamente, hazte daño Menea ese pompelo, labio de un sucubo Mi alma en tu interior me pone escúpelo Pocas cosas me sacian, muchas tienen precio Las palabras de un sucio, la actitud de un necio Te di las gracias por la falacia socia Fuiste una sucia que se fue por viciosa En mi cartucho encuentranse dos balas Un ala de cantante que más bien de canto Otra de estudiante que en su mente canta Tonto ponte pa' lo tuyo y no critiques tanto Entre las piernas amor del que no traiciona Me dice por favor, me canta la de loca Esto es cosa de tosticamos por ahora Yo le meto un gol, como el Barcelona Tatuajes en mi piel, yo llevo a mi hermano Cuando chico me pase sin verlo cuatro años Separados al nacer, ahora mejor grida Venimos de abajo, nos toca subir pa' arriba Nos toca subir pa' arriba Nos toca subir pa' arriba Nos toca, nos toca, nos toca